Y con los bracitos bien arriba, mi Perú querido, llenó el sentimiento, llenó la alegría musical. ¡Floras Producciones Internacionales presenta a la nueva voz e imagen de la bailía! ¡Ella es Ana Carrillo! ¡Unita bailía! ¡Vamos a gozar! ¡Levantemos las manos arriba! ¡Y a bailar a bailar! ¡Vuelvas, vuelvas arriba! ¡Brasos, brazos arriba! ¡Así, así, así! ¡Siempre acompañada! ¡De conjunto! ¡Amor, bravío! ¡De chumbivitas! ¡Y las voces del sentimiento! ¡Lidia Carrillo! ¡Y que el asunto! ¡Solderitas! ¡Muévanse! ¡Que suene esa bandolina! ¡Instrumento perfecto! ¡Que transmite sentimientos! ¡A través de sus melodías! ¡Y cómo suena esa bandolina! ¡Vamos, chispitas! ¡Vamos, chispitas! ¡En tu instancia! ¡Vamos, tu sentimiento! ¡Ana Carrillo! ¡Corazón! ¡Corazóncito no llores! ¡Corazóncito no sufras! ¡Corazón! ¡Ripo y monagri! ¡Pushachó! ¡Pasa y monagpa! ¡Pasa, chachó! ¡Ay, ay, ay! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Ki ma parak munarangki! ¡Ay, ka parak wailurangki! ¡Así! ¡Mana rachnilanshakti! ¡Mana rachnilanshakti! ¡Mana munanarunata! ¡Mana wailurunata! ¡Wailiakiya! ¡Wailiya! 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 ¡Mana rachnilanshakti! ¡Mana rachnilanshakti! ¡Mana munanarunata! ¡Anita Carrillo! ¡Si estamos separados! ¡Es por tu culpa! ¡Tú bien lo sabes! ¡Con cariño! ¡Para mi amigo! ¡Goyólico, dale! ¡Por asentro! Kodasan si tono llore! ¡Mνα rachnilanshakti! ¡Salud! Dima para muna de aquí, aca para guayurangir Con sentimiento, amara mía chate, amara mía chate Mana muna narunata, mana guayuruna narunata Guayiria kia, guayiria, guayiria, guayiria Alegrías, momentos mágicos con nuestra música Con nuestra bailea, Sionocleto Carrillo Victoriana Alvis, ¿dónde está la cervecita? Salta, 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 tocando la cintura Y aquí, baixa, una puentecita Dos a goza, saltando Un, dos, tres, saltando Un, dos, tres Y como bailan los padrinos Amador Quispe Sibana Y yo lo Quispe Sibana Santa Santa Arispa ¿Dónde está la cervecita? Salud Toma, toma, toma Chicas, ese grito fuerte